¿Hay alguna manera no farmacológica, pero ella explica, como el mindfulness para aumentar el deseo sexual, que no hemos hablado? Claro, todo lo que sea el tener conciencia plena, sí, es lo que estábamos hablando, dedicarle un tiempo de una manera más o menos pautada a pensar en sexo de manera positiva, a crear fantasías sexuales, a darte cuenta de la importancia que tiene la sexualidad en ti y cómo reacciona tu cuerpo y tu mente, todo de manera integral, cuando realmente le dedicas tiempo. El mindfulness permite tener más conciencia corporal, el trabajo a nivel corporal, a nivel de sexualidad es importante porque también permite notizar. Claro, es que hay muchas veces que no conocemos el cuerpo, no se conoce el cuerpo y precisamente hablamos muchas veces de que es cierto que la sexualidad no es genitalidad, es mucho más pero también es genitalidad y a veces se conoce poco, tanto las zonas serógenas completas como la parte genital y el conocer un poco cómo son nuestros genitales y cómo responden a determinados estímulos, lo que tú hablas de tener conciencia corporal es fundamental para notar esas sensaciones. Gracias por ver el video.